Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 5 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba así es estos capítulos les están encantando y la verdad es que a mí también me gusta ver este tipo de historia ya que complementa demasiado la historia original y simplemente es espectacular además también la confirmación de que se viene la nueva novela de Sanemi el 3d julio así es y te estaremos trayendo las reviews próximamente aquí en el canal y al parecer tendremos Kimetsu por un rato más pero bueno en este capítulo número 5 hablaremos básicamente de academia Kimetsu así es para los que no lo conocían esta es una especie de universo alterno que utiliza todos los personajes de Kimetsu no Yaiba pero los pone en un ambiente escolar algunos pilares son maestros y algunos cazadores comunes son estudiantes y así es como se va desarrollando esta trama bueno en esta ocasión nos relatan una historia más referente a Zenitsu y a Tanjiro y sus aventuras en el día a día de la escuela con presentación de varios personajes la verdad es que se me hizo muy interesante ver el papel que cumplían diferentes personajes y sobre todo las conexiones que tienen con el personaje original de Kimetsu no Yaiba está genial pero bueno ahora sí sin perder más el tiempo comencemos de una vez como ya había relatado esta historia se desarrolla en la academia Kimetsu la cual podría parecer una academia común y corriente pero su cualidad especial es que está llena de personas problemáticas y es así como comenzamos la historia narrada en un principio por Zenitsu y Tanjiro los cuales como dije están comentando problemas de la escuela en este caso Zenitsu le comenta a Tanjiro que está harto de ser prefecto del comité moral ya que hay demasiadas personas que le hacen la vida imposible y que normalmente es atacado por lo cual ya no puede soportar más entre aquellas personas que le causan muchos problemas se encuentran Hashibira Inosuke quien causó un gran alboroto en los medios de comunicación ya que fue criado por jabalís otro tipo problemático también es el capitán de voleibol Susamaru quien al parecer trae una pelota de metal por todas partes también la chica más fuerte y ardiente de la escuela llamada Ume junto a su hermano mayor que es ridículamente fuerte en las peleas y así sucesivamente estos personajes hacen que Zenitsu se sienta cada vez peor dentro de la plática de estos personajes Zenitsu menciona que quiere renunciar a su puesto porque él nunca quiso serlo ya que prácticamente fue obligado a este puesto aunque Tanjiro le anima ya que dice que ha hecho bastantes cosas buenas y que gracias a él él puede llevar sus aretes así es efectivamente en este universo Tanjiro si usa sus aretes en la escuela pero Zenitsu no está nada convencido y le recrimina a Tanjiro diciéndole que él debería convertirse en prefecto pero Tanjiro dice que no es posible debido a que tiene que ayudar a su familia en la panadería que ellos tienen de hecho por esta misma razón su hermana Nezuko además de ser hermosa siempre lleva un pedazo de pan francés en la boca por lo cual al parecer la gente pensaba que si llegabas a encontrarte con ella al doblar una esquina podrías replicar una escena perfecta de manga Shouho pero esto nadie lo ha logrado hasta el momento debido a que su gran acosador Zenitsu no ha permitido que este encuentro se lleve a cabo mientras tanto continuaba la conversación entre Zenitsu y Tanjiro a lo que Tanjiro menciona de por qué simplemente no le pedía esto a Tomioka Sensei pero Zenitsu comenta que al parecer Tomioka Sensei no le permitiría la situación ya que haría las cosas más difíciles además de regañarlo debido a que debería teñirse el pelo de negro se nos comenta que Tomioka Giyu era el asesor del comité moral donde estaba de prefectos Zenitsu así como el maestro de educación física por lo que sólo Tanjiro y algunos otros no estaban aterrorizados de él incluso los padres no querían mucho al Sensei aunque a esto tampoco es que le importara mucho a Tomioka había rumores de que era una buena persona y en alguna ocasión salvó un gato pero la verdad es que no había evidencia y nadie creía que alguien tan serio y rudo podría ser buena persona Zenitsu recalcó que cada vez que se lo pedía este ni siquiera lo escuchaba e incluso lo golpeaba por lo que Zenitsu realmente odiaba al Sensei en ese momento Tanjiro respondió que tendría que ir cuando Tomioka Sensei se encontrara de buen humor pero Zenitsu no imaginaba ninguna situación en la que Tomioka estuviera de buen humor hasta que Tanjiro le mencionó que el salmón estofado con Daikon le encantaba mucho a Tomioka explicando que Tomioka era cliente regular de su tienda familiar y de acuerdo a los rumores cuando Tomioka come salmón estofado con Daikon se pone tan feliz que incluso se puede notar una sonrisa lo que sorprendió totalmente a Zenitsu y de hecho me encantó la referencia al personaje original de Tomioka ya que también le encanta este platillo hasta donde sabemos además Tanjiro le confirmó a Zenitsu que ese día el menú de la cafetería escolar era salmón estofado con Daikon por lo que era el momento perfecto para hacer la petición entonces Zenitsu se puso muy feliz y abrazó a su amigo dirigiéndose juntos a la cafetería al llegar ahí observaron como Tomioka estaba ahí sentado con un platillo frente a él por lo que supusieron que se encontraba extremadamente feliz así que Zenitsu se acercó y le comentó que quería abandonar el comité moral pero Tomioka sólo le recriminó diciéndole que se debería teñir el pelo de negro ya que como prefecto no podía tener ese color de cabello tan extravagante Zenitsu no entendió por qué Tomioka no estaba feliz pero se percató que en el plato no había salmón estofado con Daikon sino rabo amarillo estofado con Daikon en ese momento Cell sintió el verdadero terror causando un enorme impacto en Zenitsu al grado de perder el conocimiento por lo cual lo llevaron a la enfermería al terminar las clases Tanjiro fue a visitar a Zenitsu a esta misma y se disculpó por lo que había pasado a lo que Zenitsu no le recriminó nada ya que dijo que realmente la culpa era de su mala suerte en ese momento Tanjiro sugirió preguntarle a otros profesores como Usui de la clase de artes o Kyogai Sensei de la clase de música pero Zenitsu no estaba de acuerdo hasta que finalmente decidieron pedírselo a Rengoku Sensei quien era una buena persona Rengoku era un profesor de historia apasionado por la enseñanza y era el profesor más querido en la academia Kimetsu bromeas es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles ahora el único problema era encontrarlo afortunadamente se escuchó una voz que les dijo que Rengoku Sensei se encontraba en la biblioteca esa voz era de alguien que se encontraba en la cama de al lado de Zenitsu dentro de la enfermería a lo que Tanjiro se disculpó por haberlo molestado entonces el chico muy molesto les dijo que se marcharan ya que no podía escuchar lo que hacía Tamayo Sensei en ese mismo momento apareció Tamayo Sensei quien era la doctora de la escuela y atendía la enfermería y le dijo a Zenitsu que se veía mucho mejor pero que aún así la mejor opción sería descansar un poco más al sentir la molestia del compañero de al lado ellos dijeron que lo mejor era irse en ese momento al parecer ese chico era conocido como el rey de la enfermería Yoshiro quien pasaba más tiempo en la enfermería que en clase y no perdonaba a nadie que se acercara a la enfermería incluso a los que estaban realmente enfermos además nadie sabía cuántos años tenía en qué año o en qué clase estaba y era completamente desconocidos si incluso era un estudiante de la academia Kimetsu lo único que estaba claro es que realmente apreciaba a Tamayo oye tranquilo viejo pero bueno los chicos finalmente se dirigieron a la biblioteca para encontrarse con Rengoku Sensei finalmente lo encontraron pero nadie se atrevía a hablar hasta que Tanjiro al ver la incómoda situación decidió comenzar la conversación preguntándoles si Rengoku estaba casado a lo que él respondió que no ya que se quedaba en casa con sus padres y su hermano menor debido a que su madre estaba ocupada le gustaría preparar el almuerzo para su hermano en su lugar además de decirle a los chicos que si querían cocinar un poco eran bienvenidos a su casa pero Zenitsu finalmente intervino y le platicó toda la situación sobre lo que había pasado con Tomioka aunque al parecer Rengoku estaba muy enfocado en cocinar ese almuerzo para su hermano por lo cual no le puso atención a nada más que al salmón estofado con daikon y se preguntó si realmente podría cocinar esto como un almuerzo por lo que invitó de manera forzada a los chicos a cocinar con él además también cuando terminaron de cocinarlos llevaron una clase de kendo dirigida por el padre de Rengoku ya que al parecer Senjuro y su padre estaban muy felices por tener alumnos adicionales pero al parecer Rengoku sólo ignoró a los comentarios de Zenitsu respecto a su renuncia posteriormente se dirigieron al restaurante de la familia Aoi con Zenitsu destrozado ya que no había podido solucionar su problema y seguía realmente triste mientras Tanjiro trataba de consolarlo una escena que la verdad ya hemos visto mucho en ese momento entraron al restaurante Kansaki Aoi quien también trabajaba en ese restaurante y su superior Shinobu Kousho Aoi que estaba en segundo año de la escuela participó en el club de arreglos florales mientras que Shinobu era un estudiante de tercer año que estaba en el club de investigación farmacéutica y en el club de esgrima ambas chicas tenían rasgos delicados especialmente Shinobu quien era una hermosa doncella que continuamente recibía invitaciones de varias compañías de entretenimiento además de tener una apariencia linda sus resultados siempre estuvieron en la cima de la escuela ganaron concursos de esgrima y también ganaron fácilmente el título de Miss Kimetsu cada año sin embargo circulaban extraños rumores sobre Shinobu como que se dedicaba a la creación de drogas peligrosas dentro del club de investigación farmacéutica apodándola la princesa venenosa me das miedo Teresa pero a pesar de todos estos rumores Zenitsu nunca creyó en ellos ya que dijo que una chica tan linda jamás sería capaz de hacer tales cosas Shinobu en ese momento decidió sentarse con los chicos al ver que Zenitsu se encontraba preocupado debido a esto Zenitsu decidió platicarle toda la situación a Shinobu quien escuchó sus problemas seriamente mientras mostraba simpatía diciéndole algo muy interesante ya que al parecer Tomioka sensei tenía grandes esperanzas en Zenitsu comentándole que en alguna ocasión escuchó como Tomioka sensei murmuraba algo diciendo que Agatsuma estaba haciendo un buen trabajo además de decirle directamente a Zenitsu que ser prefecto del comité moral es un trabajo difícil pero gracias a Zenitsu y los demás miembros del comité esta escuela puede mantenerse en paz para terminar con la frase de haz tu mejor esfuerzo Zenitsu siempre te apoyaré esto simplemente llenó de alegría a Zenitsu quien agarró con fuerza las manos de Shinobu y estaba tan emocionado que la sangre estaba a punto de brotar de su nariz diciéndole eufóricamente déjamelo a mí pero en ese momento Aoi intervino ya que al parecer Zenitsu era la decimotercera persona en ese mes que Shinobu Senpai le decía que siempre le iba a apoyar así que le dijo a Zenitsu que no se tomara esas palabras muy en serio pero Zenitsu estaba completamente eufórico y no escuchó nada de lo que le habían dicho ya que estaba muy concentrado en las palabras que había mencionado Shinobu a la mañana siguiente una vez que Zenitsu vio a Tomioka quien estaba llevando a cabo control de uniformes en la puerta de la escuela Zenitsu corrió de inmediato con una sonrisa alegre en su rostro diciéndole al sensei que finalmente se teñiría el cabello de negro y que haría su mayor esfuerzo para cumplir su deber como prefecto del comité moral y que de ahora en adelante le pediría orientación estricta pero antes de que Zenitsu terminara su frase Tomioka simplemente le dio un golpe y le dijo que dejara de gritar en terrenos de la escuela lo cual provocó que Zenitsu se derrumbara y sus lágrimas empezaran a fluir por la tarde Zenitsu regresó a platicar con Danjiro para decirle que ya no quería ser prefecto del comité moral y que nuevamente quería renunciar además también posteriormente se reveló que Shinobu había motivado a Zenitsu con el objetivo de pedirle a Tomioka más tiempo para que su club usara el gimnasio de la escuela por lo cual había apoyado a Zenitsu para su propio beneficio cuando Zenitsu se enteró de toda esta situación se sintió usado quedando en cama por tres días y tres noches y así es como termina otro día tranquilo dentro de la academia Kimetsu y bueno pues así es como les había comentado este es el fin de la historia algo entretenida como les mencioné me encantan las referencias que hacen a los personajes originales y como esos mismos personajes podrían encajar en un escenario nuevo la verdad es que me llamó mucho la atención esta perspectiva y creo que se podría desarrollar de una mejor manera a futuro pero bueno aún quedan más capítulos de la novela así que no se los pierdan próximamente y así es como terminamos el capítulo de hoy y ahora sí sin nada más por añadir adiós